Y como ya es tradicional, cada fin de semana se disputan varios compromisos futbolísticos en torno al torneo Cabellos de Plata, evento deportivo y competitivo propicio para vivir en familia. El torneo Cabellos de Plata que cada fin de semana reúne equipos del municipio en las canchas del barrio La Graciela ha tenido gran acogida. Muy bueno, excelente, es un torneo muy serio, acá la Junta de Acción Comunidad de La Graciela, tanto en la Junta como en los de Deportes, es una junta súper seria, aquí nunca le queda mal con los premios a nadie, los premios son muy buenos, debido a eso hay tanta acogida acá, hay muchos equipos de otras regiones tratando de venir a participar acá, pero aquí el cupo son 18 equipos que mantiene copado, ¿cierto? Para los aficionados al buen fútbol este torneo se convierte en un compromiso al que nadie puede perdérselo. Muy excelente, porque yo soy uno que vengo desde las 8 de la mañana a recrearme aquí, soy adulto mayor, entonces vengo con ellos y estoy aquí todo el día, voy a almuerzo y vuelvo a mí. El torneo para mí es muy bueno, excelente porque es muy poco el fútbol que se ve aquí en Tuluá. El torneo Cabellos de Plata Tradición en la Villa de Céspedes convoca a 18 equipos en la lucha de un título cada año y que el escenario del barrio La Graciela es propio para la integración y de vivir el fútbol en familia. Este es un torneo que yo admiro mucho, las personas que vienen a participar, porque son personas de más de 50 años, gente que vienen a jugar cada 8 días, se traen la familia, es un momento de integración con los amigos y la familia aquí en la cancha, La Graciela.